Este motociclista logró captar el momento en el que un oficial le solicitó y le aceptó dinero para dejarlo ir sin problemas. El oficial retiene su licencia para conducir, le da el monto de la supuesta multa y hasta parece un poquito molesto cuando el motociclista le dice pues póngame la infracción. Pero es que ahora sí no hay ni cómo defenderlo, se ve en el video cuando le entrega el dinero y el policía se lo guarda, quédate en derechisme. Vamos a hablar de caballeros, te quiero dar una atención, son frases que el oficial utiliza como para indicar que hay otra salida al problema, que no sea corralón y multa, lo que legalmente correspondería según él. No te quiero perjudicar, tú dime cómo le hacemos, frases típicas que conocemos en México y aquí viene el momento de la entrega del dinero. ¿Por qué te pones así? Te quiero dar una atención, una buena onda porque te estoy diciendo que no te quiero que pierdas tu tiempo, no te quiero perjudicar, tienes que ir por tu... Para empezar tienes que traer tu segura, segunda tu factura y agua y va. Dime, Jorge, yo me paso muchas cosas que quieres, ¿cuánto? No traigo mucho, te acabo de echar el gas. Y es que acabamos de presenciar en video un delito que se llama cohecho, que de acuerdo con las leyes penales en México, consiste en que un funcionario público realiza o deja de realizar sus funciones a cambio de un beneficio. Y este, te doy 200 pesos para que no me infracciones y me lleves al corralón, encuadra dentro de esta conducta. De acuerdo con Azteca Noticias, este oficial fue suspendido con motivo de la publicación de este video. Y una vez más, nuestros aliados, los medios tecnológicos, nos sirven para evidenciar malas actuaciones de nuestros servidores públicos. ¿Por qué no te metes en el confinado? Y checa tu licencia, ¿dónde estás sometiendo la licencia? En el de Iztapalapa, es que tengo que ir a hacer la prueba. ¿Ven que tiene que hacer la prueba? Pero ya tienes la hoja. Ya. No la dejes pasar porque así se la pitaron a tu compa y ya no se la dieron, ¿eh? Ya está. Bájale, con cuidado. Gracias. Gracias.